Bueno chicas, pues el día de hoy me las voy a llevar conmigo para que me acompañen en un día y ahorita ando buscando prácticamente donde desayunar, ando buscando aquí en el pueblo de Santanita en Guadalajara un lugar donde venden tacos, pero no lo encontramos, andamos buscándolo vengo en compañía de con mi esposo, pero no le gusta mucho salir en cámara, pero ahí anda así es que no vayan a pensar que ando manejando y ando grabando así es que vamos a ver si damos con ese lugar de los tacos para desayunar porque son las 12 y ya tuve un hambre tremendo pues miren ese de ahí yo creo que es un mercadito de aquí de este pueblito hace tiempo venimos por acá, pero no me acuerdo donde fue que desayunamos y ya es tarde, pero a ver si damos con ese lugar aquí venden tacos de barbacoa, pero ya estoy harta de tacos de barbacoa entonces ando buscando algo diferente aparte de vez en cuando hay que darnos nuestros gustos, ¿no creen? pues no encontramos los tacos, pero voy a llegar a ese lugarcito que dice Plaza Café veamos a ver que venden por aquí bueno chicas, pues siempre no me quedé a comer donde les comenté porque las mesas estaban afuera y la verdad hace muchísimo calor ya ven que el clima de hoy en día está de locos voy a llegar a este lugar que se llama La Única ya he comido varias veces aquí venden barbacoa, hot cake, lunches, sopes todo lo prohibido y lo que no debemos de comer pero bueno, de vez en cuando no hace daño y bueno, este lugar nos encanta porque la comida es bastante rica y tampoco es cara y la birria está riquísima pocos lugares la hacen así, honestamente como en este lugar así es que si vienen para acá, les conviene venir a este lugar se llama La Única yo sé que hace un rato les dije que ya estaba cansada de birria pero solamente en este lugar me encanta los precios son bastante accesibles y regularmente cuando ves un puesto en la calle son contados los que tú digas está limpio, está bueno está rico, que es lo más importante aparte de la higiene y todo eso y este lugar me encanta son precios baratos venden de todos jugos, avena, chocolate, atole como pueden ver ahí, licuado, cerveza es un lugar muy completo este es el guisado de mi hijo chilaquiles rojos frijolitos fritos y un huevito estrellado con quesito de mesa vamos a poner un poquito de... de neutro ay, por favor gracias 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 un poquito de cebolla y vamos a ponerle el consome y lo más extraño es que yo siempre de tomar pido un chocomil ahí porque no saben que rico está este chocomil no sé que le pongan pero está riquísimo bueno chicas pues panza llena corazón contento ya terminamos de desayunar aquí en este lugar ahora enseguida vamos a ver que hacemos el día de hoy porque tengo ganas de hacer demasiadas cosas voy a ver si compro algunas cosas de maquillaje que prácticamente me hacen falta pero igual espero poder ir ahorita voy a mi casa porque tengo que llevar a mi hijo a la escuela ahí lo traigo atrás pero con esas nuevas reglas de youtube y hasta me da miedo sacarlo así es que vamos a mi casa bueno chicas voy a venir no bueno chicas vengo a centro sur voy a ir a comprar algunas cosas veamos que encontramos de oferta ya sea en decoraciones de navidad algunas telas pinturas y también algo de maquillaje a ver que encontramos en esta plaza se llama plaza centro sur y Un talo de navidad Ay, aquí La pera mente Las canastas, ¿para qué son, tú? Ah, para poner en la mesa con flores Y estos tres adornos de moñitos Cuestan $18.90 O sea que están baratos Si compramos unos cuatro Yo creo que sí conviene Y este más grande para la punta del árbol Realmente son baratos No puedo quejarme Porque hay unas esferas tan bonitas de Mickey Mouse Cuestan $100 pesos cada una O sea que esto está regalado Y este la verdad no me gustó También es igual de $18.90 Pero se me hizo súper flaquito Sin chiste Creo que puedo hacer uno yo Comprando algo de material Y me va a quedar más bonito ¿A dónde van? ¿Están son las esferas? No ¿Ahorita qué? ¿Se cuelga en el árbol o qué? No, sí ¿Se cuelga en el árbol? ¿O no? Este va en la puerta, ¿no? ¿Esto va en la puerta? Ah, no Es para que el aire lo mueva Era así Ah, muy chapa Y bueno Ya compré algunas cosas Que les voy a ir mostrando Una vez llegando Allá a mi casa Así es que Vámonos ya para la casa Ay, espérame Me dio un calambre Y el calambre me dio Porque me tropecé Con la puerta del carro Tuve que quitar la música Por los derechos de autor Pero Vamos escuchando Un poquito de música Y bueno Pues ya vamos de regreso A la casa Compré algunas cosas Todo menos a lo que iba Ya ven que a todo mundo Nos pasa eso Eh Iba a comprar Unas tarjetas Que ocupo Para mis aplicaciones De App Store Pero se me olvidó Radical Y literal Porque En esto del iPhone Si lo batallas demasiado Para las aplicaciones Ya que tienes que pagar Por ellas Y Se me olvidó No sé si en esta salga Marca de agua La verdad Bueno chicas Pues ya terminé De hacer Algunas de mis compras Prácticamente no compré Solamente nada de maquillaje Pero si compré Algunas cosas Que necesitaba Para lo que viene siendo Pintar mi casa Antes de poder colocar Algún adorno de navidad Eh Y ahorita Y ahorita Con lo que Más bien compré Unos colores Más claro Así es que Vamos Y aquí jugando Un ratito Como les digo La música La tengo que quitar Por los derechos De autor Ya ve que ahorita Están súper Estrictos Y le batallo Un buen Bueno chicas Pues ya llegué A mi casa Y calenté Un poquito Del arroz rojo Que había hecho En un video Que subí Si no lo han visto Las invito A verlo Les voy a dejar El enlace En la cajita De información Y ahora Enseguida Lo que voy A hacer Es que Voy a poner Aquí unos filetitos De pescado Con poquita Mantequilla Para no agarrar Aceite Regularmente Así es como Lo hago Para que no Tenga tanta Grasa Ponemos ahí Que se disuelva Bien La mantequilla El filete Que voy a utilizar Es este Que viene siendo Filete Pargo No tiene Espinas Ni nada Y bueno Lo que voy a echarle Es un poquito De pimienta Negra Que es lo que Regularmente Le pongo Para que Le de Como buen sabor Poquita Nada más Y le voy a agregar Un poquito De esta sal Que es sal Del Himalaya Le agregamos Un poquito De sal Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo